Hola gente Es un placer estar en esta tarde con ustedes Ahorita vamos a partir la rosca todos Vamos a alcanzar porque es una mezcla inmensa Y de aquí de menos de un terreno volvió Nos estamos cantando en esta bonita tarde Vamos a cantar una canción bien bonita Para todas las estrellitas que nos acompañan el día de hoy Para todas las menores de edad que nos acompañan Y para las casadas Para las solteras también, claro que sí, todas Esto dice más o menos así Si se acuerdan por favor, nos ayudan cantando un poquito Esto dice La luchilla en su cuarto, el sueño del primer amor Está escapándose Lloró y en su almohada Lo encontró en cada lágrima Alejándose El sueño del primer amor Está escapándose Lloró y en su almohada Lloró y en su almohada lo encontró En cada lágrima Alejándose Miró por la ventaja Esperando encontrar Una estrellita Suele su pedido para que no la abandone Y no la deje tan solita Estrellita Dile que hay rosas en la vida Que nos dan un día su perfume Y otro día ellas mismas te lastiman Para todas las estrellitas de Monterrey que nos acompañan Y de todos los municipios ¡Eva! ¡Eva! La ha abandonado y la dejado tan solita Se la saben dice Estrellita Dile Que se oiga dice Que es muy joven Dile que eres la piel de la vida Y con el tiempo vamos a enamorarse Estrellita Dile por favor Cuéntale Cuéntale Que hay rosas en la vida Que nos dan un día su perfume Y otro día ellas mismas te lastiman ¡Eva! ¡Se los hechos para ustedes! ¡Eva! ¡Se los hechos para ustedes! ¡Echale! ¡Me quedo! Muchísimas gracias La vamos a cantar